Esta semana se realizó el seminario acerca de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral y la Ley 21.275 de Gestor Laboral, enmarcado en el Día Internacional de la Discapacidad. Importante estas instancias, la verdad que ojalá hoy se ha acudido más gente de las empresas, fueron poquitos, pero sí importante para que todos nosotros, las personas con discapacidad y las instituciones que trabajamos con esas personas, tengan más conocimiento y así educar. Porque educando, obviamente vamos a lograr los objetivos que andamos buscando, que sí haya más inclusión laboral. De conmemoración, ¿cierto?, de la inclusión. Hace 30 años que el Sistema de Naciones Unidas declara estos días, digamos, este día, y nos hemos sumado a la necesidad de difundir la normativa asociada, digamos, a lo laboral, que ha impactado y ha generado modificaciones en el Código del Trabajo, y que tiene que ver, por ejemplo, con la obligatoriedad de las empresas de más de 100 trabajadores de tener un 1% de personas contratadas con discapacidad. Tiene que ver con un análisis de la ley 20.422 y la ley también de gestor de inclusión laboral, que entró en vigencia ahora el 1 de noviembre. Todo en el marco del Día Nacional Internacional de Personas con Discapacidad y bajo el lema Más Derecho, Más Inclusión. Instancia que sirvió para dar a conocer los avances en inclusión laboral y en la ley de gestor laboral a la comunidad.